Hola, soy Mariana de Learning Home Volunteers. Bienvenidos a nuestra sesión de emociones. Esta es la última semana de esta sesión y queremos enfocarnos en dos cosas que nos ayudarán en regulación emocional. El arte y escuchar. Suena una combinación rara, ¿cierto? El arte es una gran manera de plasmar nuestras emociones y a la mayoría de los niños les resulta relajante. Por lo que introducir estas nuevas formas de relacionarse con el arte nos abre la posibilidad de avanzar en el desarrollo emocional de los niños. Aprender a escuchar podrá no parecer una estrategia de regulación, pero nuestros niños están aprendiendo de la vida a través de las palabras y experiencias que tienen. Cuando se encuentran con grandes emociones, ayudarlos a encontrar las palabras y aprender a escuchar mejor les ayudará a procesar estas emociones de una mejor manera. Hablaremos más de esto más adelante. Empecemos con la primera actividad de la semana. En la actividad número 9, estaremos pintando con aire. Vamos a empezar dibujando una cara. Puedes dejar a tu hijo que lo haga. Puedes ser feliz, triste, enojada, o cualquier emoción que quieras representar. Después de esto, estamos listos para empezar a pintar. Vas a tomar un poco de pintura y en un recipiente la vas a diluir un poco, solo un poco, para que quede como acuarela. La pintura necesita estar lo suficientemente líquida para que se pueda mover sobre el papel. Si está demasiado espesa, no se podrá esparcir con el aire. El siguiente paso es poner gotitas de pintura con una cuchara alrededor de la cara. Así. Después, sopla aire con el popote y la pintura se moverá. El popote debe de estar cerca de la pintura, pero no tanto como para tocarlo. Cuando soples, la pintura se va a mezclar y mover en diferentes direcciones. Seguramente tendrás combinaciones muy divertidas. Para la actividad número 10, haremos ejercicios para mejorar nuestras habilidades de escucha. Este tipo de juego es importante porque saber escuchar es una de las habilidades más importantes en el crecimiento emocional. Además de estos beneficios, escuchar y entender cómo se sienten otros nos ayuda a construir y fortalecer relaciones. Desde los primeros días en la escuela, los niños necesitan entender qué se les está diciendo, seguir instrucciones, entender qué esperan de ellos los maestros y otros adultos dentro de la escuela. También se encontrarán con muchas rutinas como formarse antes de clase, regresar del receso a tiempo, reunirse en un círculo, pedir permiso para ir al baño o hablar en clase. Todos estos son presentados y explicados por su maestro. Además del maestro, tu hijo se va a relacionar con otros niños y hará amigos en la escuela. El hecho de que pueda escuchar y entender lo que le están diciendo a sus pares le ayudará a tener un sentimiento de confianza y respeto dentro de su círculo y será más fácil hacer amigos. Finalmente, el escuchar es como aprender a hablar. Un buen oyente podrá captar nuevas palabras, formas de comunicación y lo que es importante para otros. Esto le ayudará a poder comunicarse de la mejor manera y hacer conexiones con otros compañeros. En este post de Class Tag les enviamos instrucciones para jugar tres actividades diferentes con sus hijos. Todos son más divertidos si los hacen con más de un niño, pero si son solo papá e hijo o papá e hija o mamá e hijo, también estará divertido. Los juegos están enlistados por orden de dificultad. Nuestro primer juego es Simón dice Uno de los jugadores es Simón y le dará instrucciones a los demás jugadores. Si yo fuera Simón, les diría salta muy alto y los otros jugadores tendrán que hacer eso. El segundo juego se llama Semáforo verde y semáforo rojo. La idea es que alguien se dé el semáforo y les dirá a los otros cuándo avanzar. Los jugadores se forman en una línea y gana quien llegue primero al otro lado. Cuando diga semáforo verde indica que pueden avanzar y cuando diga semáforo rojo todos se detienen. Los que no se detengan deben regresar al inicio. Generalmente no les pedimos que corran. Semáforo verde significa caminar, semáforo amarillo significa caminar muy despacio y semáforo rojo es detenerse por completo. Y nuestra última actividad es un juego de palabras. Una persona dice cuatro palabras y el jugador tiene que identificar cuál no corresponde a ese grupo. Por ejemplo, en mi mente la lista de palabras que voy a decir es de mascotas. Entonces yo digo gato, perro, pez, libro. Y en este ejemplo libro sería la palabra que no corresponde. Otro ejemplo podría ser con comida. Entonces yo diría carro, plátano, helado, papas a la francesa. Y aquí la palabra que no corresponde es carro. Un collage es un grupo de elementos que tienen un tema en común. En esta ocasión nuestro tema y materiales son color café. Puede ser por ejemplo diferentes tipos de texturas o tonos del mismo color como este. O también podría ser el mismo color y formas así. O podrían estar de esta manera rotos. O también algo así. La mejor parte de hacer un collage es que puedes hacerlo tan grande o pequeño como quieras y a los niños pequeños les encanta cortar, romper, pegar y dibujar. Veamos cómo queda este en tonos cafés. Incluir arte en el juego de los niños se logra de forma intencional. Usamos el proceso de crear arte porque se enfoca en la experiencia de crear más que en el resultado final. resulta atractivo porque no importa cuál sea el resultado siempre es perfecto. Además nos da la oportunidad de crear y expresar nuestros sentimientos, ideas o simplemente la dicha de explorar qué pasa cuando usamos ciertos materiales. es bastante fácil darse cuenta cuando algo fue creado buscando disfrutar el proceso o cuando el objetivo final era crear algo. Disfrutar el proceso no tiene reglas establecidas en el uso de materiales. Cuando el arte se hace enfocado en el producto final existen ciertas formas en que se deben usar los materiales. no hay instrucciones específicas al disfrutar el proceso de hacer arte pues no estamos tratando todos de crear lo mismo. El arte enfocado en el producto final significa replicar la idea de alguien más mientras que en la creación libre tú eres quien dirige lo que se va a crear. Esto suele quitar la atención al no existir una expectativa de lo que se debe lograr o crear. Los beneficios del arte especialmente el proceso de crear arte en la educación temprana es que es una actividad relajante además de que puede durar todo el tiempo que el niño quiera mientras se mantenga interesado. Cada pieza de arte creada es perfecta. Además como el niño fue quien creó esta pieza te puede compartir qué es lo que quiso expresar y así abrir una conversación contigo. Para aprovechar aún más esta experiencia te recomendamos crear tú también tu propio arte y compartir tu proceso con tu hijo. Otra parte muy interesante es que al iniciar un ejercicio de arte tu hijo tendrá una idea. Podrá hacer algo muy simple como preguntarse cómo se sentirá poner la pintura sobre la hoja de papel o cómo se verá si mueve la brocha hacia un lado o el otro. Cada vez que experimentan más y más cosas pueden comparar los resultados que han obtenido y empezar a predecir los resultados que obtendrán lo cual los puede llevar a planear lo que quieren hacer. Puedes ver las habilidades de tu pequeño a desarrollarse frente a tus ojos. Es mágico. Este tipo de trabajo con brochas y pinceles hojas de papel recortar y pegar les está ayudando a formar sus músculos y mejorar su control. Estas dos habilidades son esenciales para escribir. Veamos ahora algunos procesos en blanco y negro hechos por niños. En esta imagen vemos a un niño usando pintura color blanco y negro sobre hojas blancas. Observa la mezcla de colores la dirección de los brochazos la cantidad de pintura es un niño que está aprendiendo y explorando. Y en esta imagen vemos a un niño que es más grande e hizo dos pinturas. Cortó la segunda y la pegó haciendo una capa extra en la segunda pintura. Muy interesante. Este grupo de pinturas fue hecho por niños de dos y tres años buscando hacer las líneas más derechitas sobre la hoja. Después usaron calcomanías, pintura, pegamento y hojas de papel. Una creación con mezcla de papeles. En su caja encontrarán calcomanías blancas, varias hojas, color negro y pintura. Nos encantará ver las creaciones de sus hijos. Esto es todo por esta semana. Nuestra siguiente sesión de Elefante y Puerquito empieza la siguiente semana y por favor no dejen de compartirnos sus fotos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!